Esa noche vi en tus ojos puertas abiertas Y dejé olvidada en casa la prudencia El yin y el yang bailando en mi cabeza Y yo queriendo estudiar el mapamundi de tus tetas He conocido princesas en noches de fiesta Pero hoy me rindo ante el palacio de tus piernas Voy a amenazar al calendario Te dije en un avión disimulando Y no te robaré besos baratos Prefiero hacerlo despacio Siguiendo las direcciones de las líneas que hay en tus manos Y no te robaré besos baratos Iré poco a poco entrando Cambiando las cerraduras de las puertas De tus ojos de canela De tus ojos de canela Y tú queriendo conocer mi cuándo y mi porqué Prometo serme fiel por esta vez Pretendo arreglar tu mirada rota Quiero conocerte sin tacones y sin ropa Voy a amenazar al calendario Con un avión disimulando Con una huelga de futuros entre tus manos Y no te robaré besos baratos Prefiero hacerlo despacio Siguiendo las direcciones de las líneas que hay en tus manos Y no te robaré besos baratos Iré poco a poco entrando Cambiando las cerraduras de las puertas Y no te robaré besos baratos 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 Música Música Música